A ellos les conviene poner un poco de tensión en el ambiente para ver si inhiben que algunos ciudadanos por temor no participen. Y nosotros por eso queremos transmitir que nuestra movilización va a ser una movilización festiva, pacífica, legal, y si no vamos a hacer absolutamente nada que no nos permita la Constitución. Así que hay que salir a la calle, hay que movilizarnos y a ir con la confianza que como el 13 de noviembre, esta será una movilización sin incidentes. Esta vez sí van a treparse los partidos, ¿no? Van a ayudar y van a acompañar y lo agradecemos mucho porque... ¿Y van a acarrear? Sin los partidos, no sé, ellos, sus estilos, nosotros no. Nosotros estamos diciéndole a todo mundo, fuiste a la marcha del 13, lleva uno más. Uno más. Es todo lo que quiero, lleva uno más. Si tú llevas uno más, esa va a ser la manifestación más grande de la historia del país. Es lo que queremos. Nos vemos el domingo. El domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. En el Zócalo Rosa. En el Zócalo Rosa. Y...